Compañeras y compañeros diputados, al público presente y a los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Nuestro Estado es una de las entidades del país que concentra más de un cuarto de la población joven entre 15 y 29 años, que han nacido aquí y que han llegado de otros estados en busca de mejores oportunidades por sus centros de desarrollo turísticos. Sin embargo, no todos tienen la fortuna de encontrar espacios de expresión donde se les escuche, donde se tomen en cuenta sus necesidades e inquietudes que puedan transformarse, quizás, en acciones a favor de ese sector social. Pero no solo basta con escucharlos, sino también permitirles participar en los asuntos de carácter público para que sean principales factores de cambio en sus comunidades, escuela y en sus municipios. Es importante distinguir a los jóvenes como actores fundamentales de la sociedad, pues solo así, desde la perspectiva de la juventud, incluir y comprender la visión general del ejercicio de la sociedad actual y la corresponsabilidad del gobierno. Por lo consiguiente, presento esta iniciativa que tiene como objetivo empoderar a los jóvenes a través de la Ley de Juventud del Estado de Quintana Roo y principalmente en el espacio de expresión que es el Congreso Juvenil que está próximo a celebrarse. Para lograr una mayor actuación y participación de la juventud, es importante destacar que a pesar de que se trata de una ley de nueva creación derivado de la experiencia de los congresos juveniles ya realizados, se desprende la necesidad de efectuar adecuaciones a la brevedad posible. Cabe señalar que ante esta nueva normalidad derivada de la contingencia sanitaria por el coronavirus, resulta fundamental establecer nuevos mecanismos de selección para los jóvenes que participarán en el próximo Congreso Juvenil a fin de garantizar su seguridad ante dicho evento. Aún no a lo anterior, y considerando que esta decimosexta legislatura es la primera legislatura de la paridad de género, es imprescindible realizar adecuaciones a la presente ley con respecto al Congreso Juvenil para que en efecto el discurso pase a la acción colectiva y provea congruencia con lo establecido con la Agenda 2030 y con las peticiones de las mujeres de nuestra entidad. Sin lugar a duda, no solo necesitamos más adecuaciones a las leyes para que provean espacios de participación democrática para las mujeres, sino también sensibilizar a todos los niveles de gobierno la importancia de la inclusión de la juventud en materia de seguridad, salud, economía, cultura y educación. Sin embargo, sabemos que es un gran desafío para un Estado joven como Quintana Roo lograr que en todos los temas de interés público se incorpore la perspectiva de género para asegurar la plena participación de las mujeres jóvenes en condiciones de igualdad trato en los asuntos del Estado. Asimismo, es indispensable garantizar la igualdad de oportunidad de los jóvenes por tal razón se implementa una nueva vía para presentar propuestas legislativas directamente a este poder legislativo para que los jóvenes que se encuentren alejados en zonas rurales, en el campo, rancherías y de la zona maya que tengan dificultades para trasladarse a zonas urbanas puedan enviar sus propuestas vía electrónica y de esta manera asegurar la igualdad de oportunidad de la juventud. Es por ello. Por lo que invito a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados apoyar esta iniciativa que busca proveer a los jóvenes mayor oportunidad de participación y expresión en este espacio legislativo pilar fundamental para la democracia a través de la celebración del Congreso Juvenil. Es cuanto.